A pocos días de terminar su gestión en la Asamblea Legislativa, algunos diputados de la oposición esperan que el gobierno no vaya a realizar una persecución política en su contra después del 1 de mayo. Lo que no queremos es que haya judicialización en la política o mecanismos que van para afuera, entonces sigamos llegando, etc. Y uno haciendo su trabajo, su lucha siempre, porque la lucha siempre va a estar. Entonces hay riesgos, pero no te puedo anticipar que eso vaya a suceder 100%. O como otros que dicen, no, ya estamos en medio de persecución política. Hay señales de acosos. Diputados como Raúl Beltrán Bonilla, del PCN, son de la idea que a raíz de la férrea oposición de algunos diputados a las iniciativas que presentó el gobierno, pueden salir perjudicados otros parlamentarios. Yo esperaría que no. Digo porque hay que tener presente que la política a veces es como la ley del garillinero. Y en términos populares saben que la que está arriba, friega a la que está abajo. O siempre la vida política tiene dos caras la moneda. Hoy hay poder, mañana no hay poder. La historia misma nuestra la registra. Y depende la represión política en aquellos casos donde creo que la inteligencia falla, cuando haya habido una conducta hostil entre el gobierno o la oposición. Por su parte, el diputado Norman Quijano, quien meses atrás enfrentó un proceso de desafuero por una supuesta reunión con pandillas cuando fue candidato presidencial, asegura que se va con la conciencia tranquila. Quijano, quien continuará como diputado del Parlacen, aseguró que incluso se ha pedido una auditoría de gestión. Yo, en lo particular, duermo tranquilo, con mi conciencia en paz. Hemos hecho una administración, a mi juicio, con total y absoluta transparencia. En más, te quiero decir que en la sesión de junta directiva de hace como 15 días, solicitamos a la Corte de Cuentas que nos vicina a hacer una auditoría de la gestión que habíamos realizado. En estos tres años, es decir, el año y medio que yo tuve la presidencia y el año medio que ha tenido el diputado Ponce. Estas declaraciones surgen después que el diputado electo Ernesto Castro aseguró que se realizará una auditoría profunda del manejo presupuestario de la Asamblea y una reingeniería total en ese órgano de Estado. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.